Podemos amenaza con abstenerse mañana. El Parlamento vota la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado a los presupuestos regionales. Para que las cuentas públicas salven este obstáculo es necesario sumar los 17 votos negativos del PSOE y de Podemos. La condición que pone la formación morada para tumbar esa enmienda es que el presidente García Págez se desmarque del pacto nacional entre PSOE y Ciudadanos. Sería muy extraño, y eso sí que lo puedo decir, que Podemos apoyase una iniciativa política del Partido Popular, pero hay otras opciones. Por ejemplo, la abstención. Desde el Partido Socialista votarán no a esta enmienda y piden a Podemos que dejen al margen las cuestiones nacionales. Desde el Partido Popular invitan a la formación morada a frenar unos presupuestos, dicen, antisociales. Y Podemos es el que tiene que decidir si quiere ir con aquellas personas que necesitan de un gobierno, que quiere expresar sus políticas, que quiere expresar esa enmienda a las políticas que hizo Cospedal durante cuatro años, o quiere encaminar con ellos. Y es el gran momento de Podemos, de dos diputados de Podemos que tienen que saber hacia dónde van y tienen que saber también lo que quieren sus bases. No queremos que dos personas, dos diputados, tengan que ser los cómplices de un presupuesto antisocial. Y mientras, en el gobierno de Castilla-La Mancha hablan de buena sintonía con Podemos. Yo lo que sí que le he oído a Podemos, no solamente en privado, sino también en los medios de comunicaciones, que están satisfechos con este presupuesto. Será mañana cuando sepamos si prospera o no esta enmienda a la totalidad. Si el presupuesto supera este primer escollo, se abriría entonces el periodo para que los grupos presenten enmiendas parciales. Hoy el sindicato Comisiones Obreras se ha reunido con Podemos para analizar las cuentas públicas y le ha hecho esta propuesta. Incrementar el presupuesto para IMAXD más I, porque es, insisto, la clave para que podamos tener un futuro más o menos esperanzador. El sindicato también espera que el presupuesto sea flexible para atender las más de 150 medidas que propusieron ya para la recuperación económica y la creación de empleo. Si no hay contratiempos, los presupuestos de Castilla-La Mancha se aprobarían el 21 de abril.